¿A qué has venido? No queda nada del fuego vivo que tú mismo has apagado Si quieres mira que entre toda esta ceniza No hay tizón y hay una chispa que destelle por tu amor Si quieres mira que entre toda esta ceniza No hay tizón y hay una chispa que destelle por tu amor Vine a decirte que ya he podido comprender lo que tú vales Y que no creas que los destinos de los dos no son iguales Y que es muy triste un jardinero sin jardín y sin rosales Cuando tú quieras sembraré por tus riberas Un millón de flores nuevas y me brindas tu perdón Cuando tú quieras sembraré por tus riberas Un millón de flores nuevas y me brindas tu perdón No hay perdón No hay perdón Que no hay perdón Por favor No hay perdón Hay dolor No hay perdón Pero mi vida No hay perdón Está perdida No hay perdón Moriré Si no hay perdón Aquí has venido Aquí has venido Si yo a ti no te he llamado Vine a decirte que me haces falta y por eso he regresado No queda nada del fuego vivo que tú mismo has apagado Cuando tú quieras sembraré por tus riberas Un millón de flores nuevas y me brindas tu perdón Si quieres mira que entre toda esta ceniza No hay tizón Ni hay una chispa Que destelle por tu amor Y por eso no hay perdón No hay perdón Que no hay perdón Por favor No hay perdón Hay dolor No hay perdón Pero mi vida No hay perdón Está perdida No hay perdón Moriré si no hay perdón No hay perdón Yo te lo pido No hay perdón Arrepentido Que no hay perdón Por favor No hay perdón Hay dolor No hay perdón Pero mi vida No hay perdón Está perdida No hay perdón Moriré si no hay perdón